La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se comprometió con personas con discapacidad a que su gobierno brindará apoyo a quienes así lo requieren. El programa Escucha Ciudad de México, que tiene que ver con aparatos auditivos para aquellas personas que tienen alguna discapacidad auditiva. En fin, este apoyo técnico lo vamos a fortalecer y lo vamos a ampliar. Al hacer entrega de ayudas técnicas por una vida autónoma independiente de las personas con discapacidad, la funcionaria capitalina sostuvo que la Ciudad de México debe ser incluyente. Y nuestro objetivo es que la ciudad sea incluyente en todos sentidos. Inclusión tiene que ver con la discriminación que sufrimos las mujeres. Inclusión tiene que ver con la discriminación que viven personas de la diversidad sexual. Exclusión, discriminación tiene que ver a veces hasta con niños y niñas, o con personas que viven en situación de calle. Y tiene que ver también con personas con alguna discapacidad. Así que nuestro objetivo es hacer esta ciudad cada vez más inclusiva, cada vez más incluyente. Y para eso estamos trabajando. Durante el acto, Claudia Sheinbaum indicó que se entregarán apoyos a alrededor de 600 personas. Finalmente, platicarles que estos equipos no los compramos nosotros. Estaban en las bodegas del DIF. Tenían no sé cuántos meses almacenados en las bodegas. Imagínense ustedes con tanta necesidad. Entonces, esta primera entrega, que son 600, ¿verdad? Casi 600 apoyos técnicos salen de las bodegas. Estaban almacenados, no se les habían dado a todos aquellos que tenían esta necesidad. Con información de Araceli Rivera, Notimex.